¿Qué es la gente que está explotando al pueblo y llevándolo a la miseria? Pero sabemos que también Maduro es el momento de que Maduro radicalice el proceso, tenemos que hacer un frente a la corrupción, un frente a los que siempre se ponen una camisita y nunca dan nada a la revolución, ya dejemos la camisita roja y pongámonos los pantalones para defender el proceso. Y que castigue a todo aquel traidor que está dañando al pueblo, aquel miserable que está en contra del pueblo, aquel que le esconde la comida, presidente, y aquí cuenta con nuestras manos, con estas manos que somos hombres y mujeres que estamos dispuestos también a activarnos en cualquier parte que usted nos mande, presidente. Al chavismo le digo yo, bueno, que se ponga las pilas, que se revise y que acompañe al presidente de la república y vayamos hacia la revisión a fondo de este proceso y relancemos las políticas que durante el gobierno de Chávez se pusieron en marcha. Porque este es el gobierno de los pobres, aquí lo que tenemos es una pelea entre ricos y pobres. Los dos presidentes que nos han acompañado, primero el comandante Chávez y ahora el dirigente obrero Maduro, son los mejores representantes de los intereses del pueblo y jamás los voceros de la oligarquía. Estamos a lo que decía el comandante Chávez, ordene mi presidente, aquí estamos los soldados y soldadas de la revolución dispuestos a la batalla, a la lucha y a la igualdad de cada uno de nosotros los venezolanos por esta patria digna, por esta patria que nos dio el presidente Chávez y por supuesto nuestro Bolívar. Nuestro Bolívar que también fue parte de esta lucha y de este pueblo sabio que hoy en día camina por los ríos, camina por las tierras, lo que andamos a pie día a día, aquí está este pueblo dispuesto una vez más a consolidar la revolución de la patria de Bolívar y Chávez.